¿Qué es la persona de aquel o aquella persona que no se esté sumando a los trabajos del partido? Que no esté fortaleciendo las decisiones del partido, que ponga en duda por intereses, ambiciones, aspiraciones personales, la integridad en los procesos internos del partido y que lo haga público. Yo creo que debe de ser esto un proceso mucho más moderado, más mesurado, porque es lo que requiere hoy la población. Quintana Roo requiere de gente que esté decidida a trabajar para la ciudadanía y que lo haga en suma y no en división. Las divisiones nunca le han servido ni a los propios personajes que las provocan, ¿no? A final de cuentas en la plenitud que quisieran tal vez. Entonces nosotros instamos a, tú me mencionas estructuras de Rafa Amarillo, no sé si están moviéndose o no, pero los invitamos a trabajar para el partido, para que fortalezcan a la institución, que esta institución vaya más allá de los personajes políticos, que esta institución sea capaz de determinar quiénes van a ser los próximos gobernantes a partir de esta elección y en los procesos que vienen, porque viene un proceso durísimo en 2024 y si nos fortalecemos vamos a transitar mucho mejor hacia allá. Yo creo que la militancia real, la que está comprometida con Morena, con la transformación, con Andrés Manuel López Obrador, entiende que este es un proceso que va más allá de sus aspiraciones momentáneas. La amenaza de ruptura es evidencia de que prevalecen hoy, se privilegian las aspiraciones y los intereses personales.